¡Hola, cotorros! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Sí. Aquí, una vez más, con este intro al episodio que acabamos de tener con un invitarazo, Arturo Elías Ayub. Sí, ¿por qué es tan vestido diferente? Porque te vale verga. Sí, exactamente. Estábamos genuinamente preocupados por... Verga, ya no traemos la ropa de ese día, porque este intro lo estamos haciendo un día después. Tal vez. Pero, digo, Dios quiera. Y sí se queden al episodio y no digan, no, no, no es la misma playera de la inmediatura. No, mami, sabía que Arturo era green screen. No, no, ya me voy. Un gran episodio. Muy buen episodio. No hubo alarma, contrario a lo que Jerry gráficamente quiere expresar. Es que Jerry en las noches ya también hizo de esto un table. Se escucha, salga la pista. Ajá, yo de hecho cuando llegué estaban bañando a Migue. No, de hecho hubo todo menos alarma en ese episodio. Sí, sí, estuvo relax. Sobre todo en lo grosero, creo que nos metimos. Groserísticamente hablando, creo que estuvo relax. Y eso que él no es tan serio. La neta, está bien. Se siente como que es uno de los chavos, ¿no? Igual que en los memes. Un güey muy interesante. Sumamente interesante. Muy chido. Ha hecho muchas cosas, la neta. Va a haber comentarios de... ¡Es claro! ¡Es claro! ¡Viniendo de donde viene! Pero, si algo nos ha demostrado un güey como ese cabrón. Sí, sí, sí. Es que utiliza muy bien las herramientas que se le han dado. Ah, le ha chingado. Es un güey que le ha chingado mucho. Que la neta está donde está, no por casualidad. Así es. Y es muy interesante. Y a nosotros nos hace muy feliz. Saben que somos muy fans de Shark Tank. ¿Cuántas veces hablamos de Shark Tank? Es tener aquí a nuestro sillo. Ajá. Ya, ya, ya llevamos nada más y nada menos que a Marcus Dantus. Sí. A Arturo Elías Ayú. Esperemos este sea también un pie dentro de poder grabar algún día con Carlos Bremer o Rodrigo, ¿no? Rodrigo, sí. Por favor, estaría cabroncísimo. Muy chido. Pero pues nada, disfruten de un gran episodio con un gran, gran tipo. Arturo Elías Ayú. Señores, señoras. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de La Cotorriza. Y miren nada más quién teníamos el día de hoy. Nada más y nada menos que Arturo Elías Ayú. ¡Uh! Se nos hizo un video. Muchas gracias. Shark OG. Sí. Sí, nosotros somos tan fans de la... El Shark que todos los fans de Shark Tank dicen, ¿cómo que ya no va a estar? Sí, güey. ¿Cómo, cómo? No, no, espérate, espérate. No, no, ¿quiénes son esos cuatro? Sí, 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 sí. Qué mala onda. No, para los que no somos, o sea, para los que no somos empresarios, muchos nombres que no conocemos. O sea, ya estábamos acostumbrados a ciertas caras, ciertas personalidades. Y creo que la mayoría te percibíamos como el Shark del centro, ¿no? El que siempre está en todos los episodios. Como que habían unos que a veces no estaban, tú ya no vas a estar. Nos tiene triste muchos fans de Shark Tank. Sí. Sí, ¿sabes qué? Me eché seis años. Seis años y se fueron de volada. La verdad fue una experiencia increíble. Me la pasé padrísimo. Ahora sí que me la pasé padrísimo. Fue una experiencia increíble, pero estoy fuera. ¿Te imaginaste el éxito que iba a tener? No, nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé. La verdad es que, fíjate cómo salió. Yo llevo claro video. Entonces hago la negociación con todos los estudios para tener el contenido de los diferentes estudios. Y uno de ellos es Sony. Y negociando con Sony, un día le digo al señor Marín, que era el director de Sony para América Latina, le digo, oye, me encanta Shark Tank de Estados Unidos. Deberían de traérselo a México. Y me dice, va, pero entras tú. Le dije, no, yo qué voy a hacer en la televisión. Y me dice, no, 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 órale, piénsalo, no sé qué. Y a mí me gustaba tanto Shark Tank que le dije, pues, órale, va. Y es más, yo voy a escoger quiénes son los demás sharks. Ah, tú escogiste. Entonces le hablé a Rodrigo, que es muy cuate mío. Le hablé a Jorge de Vergara, que en paz descanse. Le hablé a Carlos Bremer, también buen amigo. Todos eran cuates. Le hablé a dos o tres mujeres para que participaran también. Y ahí habían temas un poco, fíjate, les daba un poco de miedo la seguridad. O sea, el tema de... Que la gente viera en tele, que tienen mucha lana. Va a haber mucho exposure y la televisión y bla, bla, bla. Y total, acabó quedando en esa primera temporada Ana Victoria. Y ya, que fue la única que yo no escogí, pero la escogió la producción. Que es una cuata fregoncísima, además. Y muy buena para nuevos proyectos y emprendimientos. Pero así fue, así fue la historia. Y de ahí salió... ¿Y te quedaste con algún consentido de que te hayas llevado un proyecto que digas, puta, qué bueno que vi este? O sea, si hay uno que realmente hayas dicho, no mames, este me lo traje. Sí, 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 tengo mis consentidos. No voy a decir cuáles. Te voy a decir por qué. Porque se me ofenden los otros. Los de las donas, sí, ¿cómo? Pero sí, sí, tengo mis consentidos y peor, tengo los que funcionan muy bien y los que no funcionan nada. Sí, claro. A veces hasta uno, un consentido que no funciona, ¿no? Pues el consentido que no funciona ya no es consentido. No, es que sí hay unos que en un principio, en el papel, llaman mucho la atención, ¿no? Pero ya después pueden pasar 10 mil factores que influyen para que sea un fracasote, güey. Y el factor número uno que influye para que sea un fracasote es él o la emprendedora. Sí, ¿no? Totalmente. Eso es lo que más influye. Puedes haberle entrado a algo que no se veía tan bien y que el emprendedor o la emprendedora son muy fregones. Sí, sí, sí. Y hoy ya estamos vendiendo otra cosa. Sí, exacto. Con la misma tenacidad y chingonería. Es un gran jinete, pero mal caballo. Exacto, como dice Rodrigo. Y es mucho más importante un buen jinete que un buen caballo en este caso. Claro, por supuesto. Y había unos que también te cagas de risa. Lo platicábamos hace ratito. Pues de estilo lo de los gusanófonos o este güey que tenía sus fundas para fidget spinner. ¿Qué dices, güey? ¿De qué estás hablando? Yo creo que también la producción lo hace de mamá. Sí, que pase, que pase. Sí, sí, sí. A mí fíjate que me ayudó mucho con un emprendimiento en particular que tengo, que es de cosas para perros. Son accesorios, ropa, premios y demás. Ya te va a pichar. No, ver el programa me ayudó mucho a saber como cuáles son los diferenciadores que realmente hacen que tan siquiera en un negocio en México se resalten. ¿Sabes? O sea, obviamente por ver casos de fracaso en el programa, nunca me decidí ir sobre de vamos a ver qué me importo de China y le pongo una etiqueta. O sea, salí a ver cómo maquilar y cómo hacer todo acá y hacemos cosas en Puebla, en Tlaxcala, sobre todo en las textileras. Pero como que el rollo de que en México hay dónde producir, cómo hacer, cómo. O sea, el que en México tenemos todo para poder sacar adelante un negocio. Sí, un poco lo aprendí del programa y hoy por hoy a la marca le va muy bien y todo lo hacemos acá en México. No, y está bien chingón porque también debe de haber pasado. También llegan muchos con el discurso de este doble moral o falso discurso de. Y empleamos a 250 raramuris de la sierra para que estén haciendo este gran proyecto de estos sombreros artesanales. Y es nada, deja de hacerle a la mamada. Lo único que quieres es vender sombreros. Te vale madre si son raramuris o son taiwaneses, güey. Pero además, fíjate qué interesante lo que estás diciendo. A lo mejor ese sombrero raramuri cuesta el doble que el mismito sombrero hecho en China. Sí, sí, sí. Si no son competitivos, pues no son competitivos. De nada sirve. Y entonces acaba cerrando el negocio y entonces acaba siendo peor para todos. Y en tele siento que como que sientes una presión de que tal vez serías más laxo en los pitches que en uno real, fuera de cámaras. Si alguien llegara y ves poco profesionalismo, en lugar de coacharlos y tenerles la paciencia, pues tal vez en la vida real sí le dirías que me harás perder. Oye, había un shark que no voy a decir nombres, que yo le decía güey, pareces la madre Teresa. Esto es Shark Tank, ¿no? Me suena a Bremer. Yo te lo compro todo. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. No voy a decir nombres, pero sí, o sea, Shark Tank se trata de apoyar negocios con viabilidad. Porque al final del día, que además es algo que pregunta muchísimo la gente, es si es neta, güey. O sea, si le meten lana de verdad. Sí, claro que le metemos de nuestra lana de verdad a los proyectos. Pero al final del día sí estás arriesgando algo. Y lo que quieres es que jalen, pero déjame decirte, porque como estuve viendo algunos capítulos de ustedes y del único que me di cuenta es que no dejan hablar al invitado y hablan entre ustedes. Entonces, déjame aprovechar para decir algo, algo que decías ahorita, Ricardo, que que para mí, después de la primera temporada de Shark Tank, que yo ya les conté la historia de cómo fue, pero yo he pensado estar una temporada. Pero la neta es que lo que está increíble de Shark Tank es eso, que ayuda a mucha gente a hacer mejor su negocio. Sí, totalmente. Ayuda a muchísimos chavos a querer emprender. Cien por ciento, sí. Motiva muchísimo a abrir un negocio. Y yo soy un convencido que en México y en el mundo la única forma verdadera de combatir la pobreza es con empleo. O sea, esa es la neta, no puedes dar mil aspirinas, pero el antibiótico se llama empleo, empleo y más empleo. Esa es la forma de combatir la pobreza. Y quién de empleo? Pues quien crea el empleo, las empresas, no los emprendedores, los empresarios. Entonces entre entre más cultura de emprendimiento tengamos en este país, yo creo que mejor nos va a ir. Sí, totalmente. Es que desgraciadamente por las circunstancias que conlleva estar en México, la mayoría no puede emprender porque no tienen para nada las herramientas, ni las bases, ni los conocimientos. Y termina siendo pues obviamente ni la idea de por dónde empezar, que es donde creo que el programa es muy nutritivo. Justo como que también te enseñan los casos de las personas a las que ustedes mismos les dicen de ya deja tu negocio mañana, deja de pedir préstamos, deja de hacerte de stock si no has vendido nada. O sea, cómo puedes conseguir dinero para invertirlo en algo donde no has estudiado el mercado, lo más mínimo, raspado por encima. Pero muchas personas no lo saben. Olvídate el mercado. Sí, sí, sí. Tú no sabes cuántos emprendedores me han tocado que no saben hacer. Déjate hacer leer un estado de resultados. Sí, no saben hacer un balance. Sí, si tú no sabes cuántos son tus, tus ventas, tus costos, tus gastos, tu utilidad bruta, tu utilidad neta. O sea, no puedes llevar un negocio para nada. No puedes, es lo básico, no? Entonces, si no entiendes los números de un negocio, de veras no te metas a emprender porque estás pelas. Y por ejemplo, todo lo contrario a la que nos platicabas a los 30 años que estabas en Pumas. O sea, por ejemplo, eso cómo se vive? O sea, ahí hay cómo llegas? Cuál fue la experiencia? Ya regresa, por favor. Extraño presumir a los Pumas. O sea, en esa época, en esa época yo llegaba con la gente. Mi campeón, güey, mi campeón, ya te como quieras. Ya no he hecho eso. Con tu cumota. Ya no he hecho eso en muchos años porque ya no nos han regalado ese momento. Déjame contarte que mi bronca principal cuando estuve en Pumas era con mi esposa, porque le hablaban sus amigas para decirles, por favor, consígueme una playera para los Reyes Magos para mi chavo. Literal. O sea, la bronca, bronca que teníamos era que se acababa todo. Sí, claro. No, fue una época, fue una época. La verdad de las mejores. ¿Cuánto tiempo tuviste? Estuve cuatro años y medio. ¿Cuál crees que fue la clave para que justo tuvieras resultados tan buenos en tan poco tiempo? Yo creo que la clave fue la unidad, la comunión que teníamos. Directiva, cuerpo técnico, jugadores, obviamente, y sobre todo la afición. O sea, como que todos nos subimos un barco y remábamos para el mismo lado y coordinados y al mismo tiempo. Y eso hace campeonato. Eso te da campeonato. Y tenías que lidiar con Hugo Sánchez, güey, que no está para nada más. Nada más. Ese güey tiene el ego más grande que la mesa. Hugo tiene un tema de que no se le ha reconocido como se le debería de reconocer, que yo estoy de acuerdo. Yo no tengo la menor duda de que es el mejor jugador que ha tenido este país. Sin ninguna duda. Es que lo que no le ayuda es la actitud. Creo que por eso la gente no se lo celebra. ¿Por qué crees que hicimos buen clic, Hugo y yo? Porque Hugo puede, lo del ego que dices puede ser, puede no ser. Yo no quiero hablar de mi querido Hugo. Pero lo que sí te puedo decir es que es un cuate súper inteligente. Sí, no, aquí el único que lo conoce eres tú. Y cuando, cuando lidias o tienes que trabajar con alguien que piensa y es inteligente, es mucho más fácil todo. Y Hugo es un cuate muy inteligente. Sí, eso sí. Sí, claro. O sea, no tienes que estar enredondando y explicándole por qué tienes que hacer lo que vas a hacer. Ya lo saben. A mí me ha tocado en otros equipos tener técnicos necios, tener técnicos que no te escuchan. Y hijo, qué difícil es, qué difícil. Y no es que, digo, yo jamás me metería en el medio tiempo al vestidor a decirle a un técnico, haz este cambio o haz este cambio. No es el papel del presidente del equipo. Claro. De ninguna manera. Pero si hay cosas que de repente ves y que a lo mejor no están viendo otros, que das tu punto de vista. Y Hugo siempre fue muy sensible, te digo, muy abusado para captarlas. ¿Y por qué te vas? O sea, cuando ya termina, ¿cómo dices? Ya, me voy a emprender para otro lado. Fíjate que yo entré a Pumas estando en Telmex y tenía muchas chambas. Además, al mismo tiempo dentro de Telmex. ¿Cuándo no has tenido muchas chambas? Sí, sigo teniendo muchas chambas. Desde como los 12 llevan presas. Y fíjate que a Pumas le entré por razares del destino. ¿Se acuerdan esa huelga que hubo en la UNAM súper larga? Sí, sí, sí. Como un año estuvo cerrada la UNAM. Sí, fácil. Entra Juan Ramón de la Fuente, rector, resuelve el tema de la huelga, echa a andar la universidad y le habla al ingeniero Slim. Y le dice, ingeniero, fíjate que ya está funcionando la universidad a todo dar, todo va padrísimo, no sé qué. Pero ¿qué crees, cabrón? Traigo un súper tema con los Pumas. Los Pumas van en penúltimo lugar, están quebrados, deben un chorro de lana. Estaban quebrados. Quebrados, con una deuda. Por eso me llama tanto la atención. De cuatro millones de dólares. Hay gente que intenta en una década reformar un equipo y no logra nada. Cuatro millones de dólares es una deuda en el 2004, güey. Oye, y le dice el ingeniero, oye, no, pues yo no, pero tengo un güey ahí que le encanta el fútbol, ¿no? Y me habla el ingeniero y me dice, oye, ¿le entrarías? Y le digo, no, hombre, qué padre oportunidad. Sí, claro que le entraría. Voy a ver a Juan Ramón de la Fuente, al rector de la Fuente. Echamos una platica de media hora y me dice saliendo, ya eres el presidente de Pumas. Y dije, ay, güey. ¿Qué chinga cambiar su estatus de Facebook? Exacto, exacto. Pues nada más de Facebook porque era el único. No sé si existía. El high five. Sí, no había casi nada. No, no había redes. Yo me hubiera divertido tanto, güey. No mames, claro. Siendo presidente de Pumas con redes sociales, no manches. A mí lo que me impacta es a la edad a la que fuiste, güey. Sí, estaba chavo, estaba chavo. No mames. Que fíjate, también, mira, hoy lo sigo haciendo, pero también sirvió porque había jugadores de mi edad. Eran mis cuates, güey. Yo me iba a los entrenamientos. Puedes hablarles bien neta, ¿no? Sí, club de cuervos va de si no lo hubieras hecho bien. Exacto. Es como a club de cuervos. Pero yo me iba a los entrenamientos. Hugo paraba el entrenamiento media hora antes para echar cascarita conmigo. Y entonces era muy divertido porque los jugadores, y al central le decía, güey, me tocas y te corro, güey. Al portero, güey, voy a tirar para la derecha, te echas para la izquierda, güey. O esto es tu último entrenamiento. Soy tu presi, güey. No, no. Pero jugaba cascaritas con ellos. Yo sabía cuándo un jugador le dolía una muela o cuándo traía broncas con su esposa o cuándo, ¿sabes? Y ya había esa comunicación con el presidente constante y de brothers y muy buena onda. Y eso es parte de esa unidad de la que te digo que creo que es la que hizo... ¿Regresarías en alguna etapa de tu vida? Como que pensar en volver a ser presidente. Pues la verdad, ando en friega. Sí, no, tal vez en una etapa en la que... Ah, es lo que te iba a decir. Entonces lo agarré como de hobby, pero me quedé con todas mis demás chambas. Ajá. Entonces fue bien difícil que me preguntabas, creo... Sí, porque tú me preguntaste por qué me fui. Porque hubo un momento que ya no daba. O sea, literal, ya no daba con todas las chambas y me di cuenta que no era un hobby, que era una chamba de tiempo completo. Porque además es una chamba súper completa. Ahí en el libro que traes por ahí... Nos lo acaba de regalar. Uno a cada quien ya está hasta autografiado, ¿eh? Trae. Por si quería que lo rifara, ni madre. Pero trae un capítulo que se llama La Pumanía donde cuento cómo se maneja el negocio del fútbol y lo que dice el libro es... Oye, en un negocio tienes que vender, ¿no? Sí, sí, sí. Tu producto. Aquí tu producto son alegrías y son emociones. Eso es lo que vendes, ¿no? Llega un momento, la verdad es que ganamos dos campeonatos, ganamos la Copa Santiago Bernabéu a los Galácticos, ¿te acuerdas? No mames, claro. Sí, 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 por supuesto. Sí, porque la playera me la ponía de uniformes. Ganamos campeón de campeones, ganamos subcampeonato de la Sudamericana. O sea, ganamos todo. Está bien fuirse a lo grande, ¿no? Y también, pues, ya no podía con tanta chamba y dije, pues ahorita es cuando. No, claro, te vas en la grande, no mames. Qué increíble, ¿sí? Y a partir de ahí, yo te digo, Pumas ha tenido sus buenos chispazos, pero nunca en la vida lo que sucedió en 2004-2005. Nunca ha vuelto a vivir una época así. Una época muy padre. Muy chingón, qué increíble. Pues hoy traemos un anecdotario precisamente preguntando cuál ha sido tu peor experiencia en una entrevista de trabajo. Que yo haya ido a pedir trabajo o que alguien me haya venido a pedir trabajo. La que tú nos quieras contar. Me imagino que tienes muchas de gente pidiéndote chamba, ¿no? Mira, te voy a contar una diferente que no fue pidiéndome chamba, fue pidiéndome lana para una fundación. Ok. Y este, y entonces llegaron dos chavos y oye, vamos a ser una fundación porque fíjate que los niños de bla, 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 no sé qué. Este, y pues te queremos pedir que Fundación Telmex nos apoye. Ah, pues está padre lo que van a hacer. Este, ¿y cuánto necesitan? Dice, pues mira, con unos 500 mil pesos al mes estamos. Ah, no, bueno, ya poca madre. Con eso estamos. No, pues sí, a ver, cuéntame, ¿y a cuántos niños vas a beneficiar? ¿O dónde se van a ir estos 500 mil pesos? Ocho, Arturo. Fíjate que, fíjate que... Eres mi primo. Fíjate que rentamos una casa en Las Lomas para que sea la oficina de la fundación y pues ahí nada más se nos van 300 de los 500. No, no puedo creer. ¿Cuántos tenían? ¿Eso tenían 14? No manches. Imagínate nada más que de la renta de la casa para la fundación. Qué cinismo, ¿no? Es que pensamos poner la fundación en Palacio Nacional. Sí, como está muy cerca el ragá. Exacto, exacto. Una casa en Las Lomas de 300 mil pesos de renta. No mames. Sí, son de esas cosas que dices, hijo, man. No se van. ¿Y qué les dijiste, obviamente? No, bueno, bueno. Te los mandaste. No, no, no solo los mandé. Les puse una regañada. Sí, a ver, o sea, a mucha gente le toca ver a Arturo Elias Ayub de la tele, que por lo general es muy sonriente, muy amistoso, muy top, pero pues en el mundo de los negocios tienes que de repente convertirte en el villano de una junta, de una reunión. Ese de imbécil eres para creer que le vas a proponer a Arturo que te dé 500 mil baros al mes para rentar una casa en Las Lomas. La parte de la fundación entiendo perfecto. Lo mandas a chingar a su madre tú. Ni siquiera tiene que ser Arturo. Cualquiera. Cualquiera puede decir, no, idiota. Me preguntaste cuál es la peor. Yo creo que eso es de las peores. ¿Y de qué iba la fundación? La verdad ni me acuerdo. Cuando me dijo lo de la renta, se me borró todo. 300 mil baros. Queremos llevarnos a niños a vivir la vida de Las Lomas un mes al año. Darles la experiencia de una vida padre un mes. Un horror, un horror. Un horror. Y tú has tenido entrevistas de chamba que hayan salido mal, que tú hayas ido a preguntar. Que yo haya ido a pedir chamba. Fíjate que no me ha tocado ir a pedir chamba. O no pedir chamba, pero puede ser un pitch que dices, puta madre, este pitch yo lo sentía seguro. Y un tropezón, quedarme mal con alguien. Me han tocado varias negociaciones que no he podido cerrar. Normalmente tengo suerte y la mayoría la cierro. Pero sí, sí, me he llegado a topar en negociaciones con pared durísimo y a ponerme unos trancasos. Hay también en el libro que no lo estoy vendiendo, pero está en Samuels, para, para. 2021 el más vendido de México. Sí, aparte le fue increíble. Literal, literal. Sí, el libro más vendido de México. Oye, ¿y qué tanto dirías que es carisma el porcentaje en una negociación? Ayuda. Ayuda bastante. Ayuda sin duda. Sabes que no solo el carisma, tirar buena onda, ayuda en la vida, no en una negociación. En la vida siempre te va a ayudar tirarle buena onda a los demás. Y ser honesto, ¿no? Claro. Bueno, eso es. Eso es. Eso no. Eso no se negocia. Claro, no se negocia. Claro, claro. No. O sea, llegar, llegar sin ninguna máscara ni ninguna doble intención. Realmente lo que es. Te voy a contar ese tema de la honestidad. Se me hace un tema bien interesante que tocas. Para una, para una negociación, ¿eh? No, no hablemos de la vida. No, claro. Claro, sí. Perdí una apuesta. Hace como un año, más o menos, fue que le mandé un DM de cuando vienes a la cotorriza y me acuerdo que me dijo, si lo haces trending topic sin compartir screenshot, va. Así fue literal. Sí, y número dos, durante Champions hasta me dijiste, y en Champions. Madre mía, yo no sabía que lo ibas a lograr. Y aquí está con nosotros. Sí, qué chido. Y en Champions. Sí, fue en Champions. Fue en la Champions pasada. Pero, a ver, también hay que aclarar que no vine en un año. No es que pague tarde. Pero también tú querías que viniera cuando todo mundo estaba grave de COVID. Estaba fuertísimo. Y no era el Omicron. Sí, no, no, no. Exacto. No era el COVID. Y con trabajo si la gente tenía una dosis de vacuna. Sí, sí. O nada. Ni salía la vacuna. Ni salía la vacuna, güey. Qué rápido se ha pasado. Y qué locura que seguimos en una pandemia, ¿no? Qué cosa. Todos esos negocios que también han de haber surgido de manera fugaz, como los tests, las mascarillas. O sea, gente que aprovecha ese momento para ser un chico de barro. A mí me invitaron a entrarle a una fábrica de cubrebocas bien al principio. Y yo dije, va a ser un ratito. Yo creo que ya ahorita sí ya le hubiera sacado una buena lana. No sé. No. Son demasiadas demandas, ¿no? Es que ya no se estaban dando abasto. Empezaron a venir cubrebocas de todos los lados del mundo. Todo el mundo estaba haciendo cubrebocas. La competencia estuvo cañón. Maquilas que hacía pantalones ahora estaba haciendo cubrebocas. Pero aún así, o sea, había desabasto. O sea, seguía gente vendiendo. Estos coches que se estacionan en la calle y ponen, yo traigo KN95 y llegaron a las señoras a darme todos. Hubo un momento que sí. Sí, 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 claro. Pues todos los test de análisis de pruebas ahorita ya. También. Pero tu fábrica no era de KNs. No, era. Antes eran bolsas de jeans. Exacto, exacto. No eran de tela, eran de clínicos de hospital, pero no caen en 95. Pero no sé, o sea, yo creo que ya en todo lo que ha durado la pandemia, las apuestas que se hicieron como de con que un año se venda X producto ya cumplieron, ¿no? O sea, se siguen vendiendo un sinfín de gel antibacterial. Yo creo que el tapabocas es algo que se va a quedar. Sí. Debería. No. La verdad, sí. Sabes que si te sientes mal y tienes gripa y ahora, olvídate del COVID. Sí, sí, sí. No, yo creo que está súper bien que salgas con tu tapabocas o si vas a un hospital o si vas a... Ya hay veces que yo creo que se nos debería de quedar. Sí. En Japón lo hacen un chingo. Sí. Por la contaminación. Por contaminación. Hay mucha gente que de repente... O sea, así como a nosotros nos dicen de que estamos en... No sé si es bandera o qué roja o alerta roja, una cosa así de contaminación. La gente se pone el cubrebocas. Sí. Sí, contingencia. Contingencia ambiental. Alerta roja. La bandera roja. Esto es en el mar. Tarea alta. No, no hay que meternos a nadar hoy en Polanco. Hoy hay variantes en la Ciudad de México. No la caguen. Sí, sí. El late si leemos la... Aguas con el lago de Texcoco. A ver, leten la primera. La primera anécdota que nos mandan. Esta la manda David C.B. Ok. Mira, David Curriculum Vitaes. Esta nos pone... Esta es reciente. Salí a buscar trabajo como arquitecto. Algunos despachos por la zona. Y en el primero que fui, me hicieron la entrevista completa. Pero se me hacía raro que no me pidieran mis papeles, ya que los llevaba en la mano. Ni mi C.B., aunque sea. Al final, me dijeron muchas gracias. Nosotros te llamamos. Puro pito, si no me habían pedido ni mi número. O sea... O sea, creo que es como... Nosotros te llamamos. Sí, qué poca. Lo que no sabes es que le pusieron un chip ahí para localizarlo. Sí, esas veces que te vas bien emocionado diciendo, capaz hoy cambia mi vida. Y te vas diciendo, no me tomaron en serio ni 10 segundos. Y cómo pasa luego al revés, ¿no? Yo me acuerdo precisamente la única entrevista de trabajo que he hecho en mi vida. Fue en Grupo Carso. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y iba a ser... ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien, pero yo pensé que me vio de la ver... O sea, fui a una entrevista como abogado para supervisar obra. Me acuerdo que estaban poniendo... Este... Ay, ¿cómo se llamaba? Condumex, creo que es, ¿no? La primera vez. Condumex estaba haciendo instalaciones y yo tenía que ir al supervisor de obra. Y en la primera entrevista yo venía en el coche. No mames, me fue de la chingada. Y me hablaron como a la media hora, ¿puedes regresar a otra entrevista? Y yo, sí, perfecto. Se te olvidó tu pluma, ¿qué? Es que no te pudimos decir... Puedes regresar, se te olvidó tu pluma. Y ya la tercera, la neta, yo ya por mamón, de que si eran muchas jodas, dije, no, ya no regreso. Pero me acuerdo que estuvo padre que me hablaron dos veces y yo pensé que la primera había salido fatal, güey. Y estuvo chido, fue buena experiencia. Hay que revisar quién es el de Recursos Humanos, de Condumex. Acabas de hacer que corran hoy a alguien de Condumex. ¿Cómo que casi llega este imbécil a la empresa? Tres entrevistas. Pues a quién chingados se entrevistaron que lo regresaron a tercera. Es que no podemos creer que seas tan imbécil. A ver, vale, es la segunda. Esta la manda Edmond Dantes. Órale. Saludos. Hace años, cuando tenía unos 20, fui a una empresa a buscar trabajo y cuando pasé a la entrevista, todo estaba saliendo muy bien. La señora me dijo que tenía que checar mi información y si todo salía bien, estaba contratado. Cuando regresó, traía en su mano muchos papeles y me dijo, ¿sabes que no contratamos familiares? Y le respondí que sí sabía, pero no tenía parientes que trabajaran en esa empresa. Me mostró una solicitud de empleo de una chica con mi apellido y dijo, ella no es tu hermana. Anotó a tu papá como su papá. Y así me di cuenta que mi papá tenía otra familia. Ese día me fui a decirle a mi papá sobre eso y como todo buen padre responsable y amoroso, me respondió, a ti que te valga madre con que los mantengas suficiente. Le dije a mi mamá y aunque esa noche pelearon mucho, al otro día se despertaron como si nada. Y al preguntarle a mi mamá, ella solo dijo que ella era la oficial y la otra solo una capilla. Años más tarde me topé con mi otro medio hermano que para colmo tiene mi mismo nombre. Y se quedó con el trabajo. Y trató de ser mi amigo, pero fue muy rara esa situación y me negué. Fue lo último que supe de él. Saludos, Daniel Maldonado, si es que ves este podcast. Guau. Oye, ¿sabes a quién le está pasando muchísimo eso? A los que se mandan a hacer estas pruebas de ADN. Ah, sí. Pero cañón, de repente encuentran hermanos por todos lados. Hay un caso en Netflix, que creo que ya lo había recomendado aquí en el podcast, de un doctor de fertilidad. Ah, sí. Les estoy ayudando. Sí, sí. Tienen 90 y tantos hijos, ¿no? Sí, sí. Justo en Ancestry, que es la página a la que creo que mandas un Qtip ahí con saliva y te dicen qué rollo con tu familia y le salían de que así. Tienes 98 hermanos. 90 y tantos hijos, literal. Son los que han salido. Te suena tan ajeno cuando lo escuchas así, pero imagínate a este güey que está en la entrevista y se entiende. Saludos, bro. Y al hermano también. No conseguiste la chamba, pero agregaste un familiar a tu vida. Exacto. Y dale chance, güey, y al brother, pues igual, ¿no? El que tiene la culpa. Igual y ponen un negocio entre los dos. Yo lo pensaba con respecto al caso este de los 90 y tantos hermanos, porque aparte son 90 y tantos que usaron Ancestry. Sí, sí. A ver cuántos no han usado esa madre, cuántos hay. Pero pues pensar, ya llegar a un punto de filosofía en el que dices, tengo 90 hermanos. Y si armó la Navidad de este año, ¿no? Es una Navidad con tus 90 hermanos. Conocen. Oye, por ejemplo, para tus hijos también haber sido raro cuando entras a Shark Tank, ¿no? O sea, ya además de que mi papá es exitoso, ahora también lo reconocen públicamente y a todos, ¿no? Porque con Pumas algunos que sabían, pero ya con Shark Tank fue una exposición brutal. Pumas es una exposición tremenda. También muy grande, ¿no? En este pedido está la Virgen de Guadalupe y luego el fútbol. Totalmente. ¿No? Y sí había mucha exposición. O sea, en la calle sí la gente te reconoce eso, pero la televisión sí está cañón. Sí fue bestial, ¿no? Sí está cañón. O sea, ¿cuánta gente no va a buscar a tus hijos para un patrocinio? Shark Tank en las redes. No sabes la explosión que fue, sobre todo durante la pandemia. Gigantesco. Sí, yo ahí es en donde lo veo, en Facebook. Sí, sí, y en Facebook y en YouTube y bla, bla. Ahí es donde explotó con todo. En la pandemia fue durísimo. Es que es muy buen programa, güey. Es muy atractivo, da mucho morbo. ¿Qué se les va a ocurrir? ¿Qué van a fichar? ¿Cómo se van a encabronar? O sea, el formato ya es interesante incluso en extranjeros, hablando de cosas que tú ves y que te identifiques más, hace que como que la pura fórmula enganche. Yo obviamente me imagino que la edición, más bien no me imagino, la edición hace milagros, pero sí debió de haber habido de repente roces, ¿no? De ese era mío, cabrón. Má. ¿Para qué? Un día que pierda la cabeza a Carlos Bremer. Bueno, ya cállate. Sí, sí, sí. De repente, si nos peleábamos en serio por los proyectos. Sí, sí, sí. Pero siempre hubo muy buena relación entre nosotros. Porque además era mucho convivimiento, convivir antes y después de la grabación, ¿no? Peor, durante la grabación, tú haces un pitch y te sales media hora en lo que cambian todo el escenario, escenografía, bla, bla, bla. Media hora, una hora. Y esa media hora, una hora, estamos los cinco juntos ahí cotorreando y hablando y sí, chambeando y contestando, pero al mismo. Entonces se hace una convivencia muy, muy divertida. Oye, en tantas temporadas nunca salió a hacer un negocio, digo, fuera de los pitches que les daban a ustedes. que entre nosotros hay que hacer tal cosa. O sea, sí, me imagino. Oye, si compramos los gusanófonos. No, no, pero negocios de otra cosa. Sí, no, claro, claro, no de pitches. No, claro, claro, de que haya surgido algo. Que ustedes dijeran, oye, estaría bueno. Y amistades muy padres. Yo con Rodrigo me llevaba bien, pero hoy este. Ya brothers. Brothers, porque se me hace un cuate mega fregón. Sí, es como lo admiro, lo respeto. Sí, está cabrón. Es un fregonazo. Acá también mis ojos es súper fan de Rodrigo. Sí, ese es tu gallo. Pues no, no como tal mi gallo. La verdad, ustedes dos y el mismo Carlos. Y ustedes dos. Pero Rodrigo, Rodrigo tiene una filosofía muy trazada. O sea, como que justo por eso te preguntaba ahorita si lo de la comida y todo era verdad. Para mí Rodrigo está a un taco de ser encantador. Yo nada más lo quiero ver un día echándose a un taco bien grasosito y que diga si soy mexicano. Es que es la única parte en la que yo como que justo no me puedo identificar porque no me he podido tomar en serio mi salud una semana con la alimentación, por lo menos. Yo tampoco. Y verlo como se preocupa así. Yo soy igual que tú. ¿Qué tipo de aceite se usó? Y ves comida deliciosa. ¿Qué te importa si es aceite de coche? Sabe delicioso. ¿Cómo? Esto va a vender. A Carlos siempre se le ilumina la cara cuando están poniendo las salsitas. ¿Eso se come? No, Carlos, son spinners. Qué padre. Ay, ya me chingué dos. A ver. Acá tenemos otra. No tienes COVID, güey. Espero que no. Esta nos la manda Gaby Marzol. Qué oña hermosos cotorros. La de las tandas, así la titula. Pues una vez fui a una entrevista que mi tío me consiguió en el banco, pero siempre me ha dado un chingo de miedo equivocarme al contar el dinero, pues todo iba bien y me dio más miedo que me fuera a quedar. Así que no hubo más que sabotear la entrevista. Cuando me preguntó si le tenía miedo al dinero o a grandes cantidades, pudiendo decir que llevaba la contabilidad de un preescolar, lo cual era cierto, dije, pues a veces le entro a las tandas y no es mucho, pero sí lo sé contar bien, jajaja. Obvio el ejecutivo me vio con cara de estás bien pendeja y pues no me quedé. Jajaja, meses después entré a estudiar la licenciatura en preescolar. Los amo, pero Ricardo más. Eso lo dijo. Ah, bueno, qué bueno. Qué feo que me digas así porque ya quedaste mal con el lobo. O sea, entonces básicamente se quiso ella sabotear su propia entrevista. No es realmente como que haya fracasado. Solita no lo quiso agarrar. También pasa mucho eso. El miedo al éxito. El miedo al éxito. Sí, claro. Tú te saboteas solito, güey. ¿Cuántas veces en mis primeros shows no dije me siento mal? Miedo al éxito. Está cabrón. Qué cañón. Sí, suena algo que sería muy difícil de tener, pero muchísima gente. Es que tu cabeza empieza a jugarte en contra, cabrón, güey. Empiezas a crearte demonios, panoramas negativos. Todas las posibilidades en tu cabeza son malas. O sea, como que si tú solito te puedes boicotear bien, cabrón. Sí, si piensas en negativo, puedes trazar 40 caminos al fracaso. Sí. Así creo que tienes que partir de creerte que lo vas a lograr, que vas a hacer algo. Te la tienes que creer. Sí, te la tienes que creer. Si no te la crees, no. Sí, totalmente. ¿Quién te va a creer en ti si no crees en ti tú mismo? Sí, imagínate. Y sabes qué? Y lo demuestras con la mirada. Sí. O sea, si no te la crees y llegas, nadie te cree. Nadie te cree. Así te leen. Así. Sí. Obviamente eres un cúmulo de muchísimas experiencias y miles de historias, pero ¿quién dirías que es referente para forjarte como eres ahorita como negociador? Que digas esta persona. Yo te diría dos personas. Ok. Sin duda mi papá, que desde muy chavito me llevaba, me llevaba ya su changarro, que es para mí la mejor universidad de México, que es la esquina de Corregidor y Correo Mallorca. Ok. Ahí aprendí. El edificio más bonito de México para mí. Literal. Y este. Y el ingeniero Slim. Ok. O sea, cada junta con el ingeniero Slim es una maestría. Impresionante. Es literal. De verdad, es una maestría. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo funcionó? O sea, obviamente, digo, tú te casas, sabes que tu suegro es el empresario más importante de Latinoamérica o del mundo en ese momento. No sé, siempre ha estado peleándose ahí. Ahí todavía no. No, todavía no era el uno. Tengo 25 de casado. Wow. No manches. Sí, sí. Y empiezas tú desde que te casas a volar bajo el ala de tu suegro. ¿Te invita él a...? Yo tenía mis negocios, me invita y yo súper agradecido, le digo que no, porque mis negocios iban muy bien. Yo tenía el negocio de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 22 y me quedé con, era la fábrica de uniformes industriales más importante de México. Digo, le vendíamos desde el ejército hasta el seguro social o al Issste, sabes, todos los uniformes de los doctores, de los militares, de los... Nada debe de encantar al ingeniero más que su yerno le diga, no, no pienso... No, no, pero no, no así, no así. Pero me estaba yendo muy bien con el flujo de la fábrica. Me traje la franquicia de Blockbuster a México, ¿te acuerdas de Blockbuster? Ah, no mames, tú te la trajiste. Sí, entonces empecé a abrir Blockbusters, luego me traje otra franquicia tipo Oxxo que se llamaba AMPM, que son unas tienditas igual. Sí, 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 claro. Yo la estaba rompiendo. Azul con rojo, ¿no? Y luego sí, sí, el rojo sí. Y le dije al ingeniero, oye, traigo todas estas cosas que tengo que atender yo. Como al año me dijo el ingeniero, oye, éntrale, éntrale un rato, prueba, ¿tienes a quién dejar? Le dije, pues sí. Y decirle al ingeniero que no, pues está cañón. No, pero a lo que voy, o sea, yo a lo que me refería con eso, no de que te vieras. Pero espérate, mi hijo, prueba y llevo 23 años probando. Ya me estoy acoplando. ¿Sabes qué? Estaba increíble lo que yo estaba haciendo, iba muy bien, pero de repente llegas a jugar a las ligas mayores y ya no te quieres regresar. Tienes un panorama que no sabías que existía, ¿no? Porque ¿sabes qué? Puedes en muchas formas ayudar a muchísimo más gente y hacer cosas mucho más importantes y cosas mucho más trascendentes. Y con herramientas que no sabías que tenías. Claro, claro. Mi punto sobre todo era que, o sea, no fuiste alguien que a todas luces parecía que estaba esperando el brinco para ver en qué momento me meten a la empresa. O sea, tú traías tu propio rollo y más bien vio en ti alguien como no, jálate porque veo que no fue por obligación. El ingeniero tiene una filosofía que a mí se me hace muy inteligente. A un familiar, un amigo, es mucho más fácil mantenerlo. Es mucho mejor mantenerlo que darle chamba. Si no funciona en la chamba, prefiero mantenerlo. Porque entonces le das en la torre a la persona y le das en la torre a la chamba. Sí, lo tienes aquí. Al negocio. Sí, sí, sí. Sí, de que la cagues con mi tarjeta de crédito a que la cagues con mi empresa. Mil veces antes. Sí, 100%. Y en el grupo tienes que ganar tu lugar, no porque seas X o Y. Por algo es un grupo tan gigantesco. Imagínate si fuera de compadrasgos, habría desaparecido hace 15 años. Pero que me imagino que te enfrentaste a eso, no? O sea, por lo menos en tus primeros años, así como de ya llegó el yerno o nunca, nunca te pasó eso. Sabes que yo, yo soy un cuate muy abierto con la gente y me gusta la gente. Además, me gusta convivir con la gente. Y creo que no soy mamila, creo. A lo mejor otros dicen que soy, güey, no? Cero. Pero, pero entonces también. Porque lo que es Rodrigo. Pero mucho si es la forma de cómo tú te acerques a la gente, no? Sí, totalmente. Bueno, güey, yo oye en las redes. Ah, tú porque eres el yerno de Slim. No me sigue pasando mucho y está bien, güey. Pero nunca la empresa. A mí alguna vez alguien me dijo, güey, y cuando te cases sabes que vas a dejar de ser Arturo Elías y te vas a convertir en el yerno de Carlos Slim. Y yo les diría no, güey. Y creo que he sabido hacer mi nombre muy bien, pero soy el sí soy. Y además con mucho orgullo y con mucho cariño, porque es una persona que quiero con toda mi alma, que respeto, que admiro. Entonces también me da mucho orgullo. Claro, por supuesto. Pero este, pero sí, sí cargas con una sombra muy importante de, como dices, del empresario más importante de América Latina y de los más fregones del mundo. Sí, hubieron varios años que fue el hombre más rico del mundo. Varios, sí. Sí, sí. Qué locura y qué fregón también poderle aprender a alguien así, tener tanta esa cercanía con una persona así. Cuando estás plateando con el ingeniero, tú apenas estás y ya fue y vino siete veces. O sea, yo digo que Usain Bolt corre más rápido que todos, güey, y que Michael Phelps nada más rápido que todos. Y Carlos Slim piensa más rápido que todos, literal. O sea, no creas que es un decir. Sí, debe de ser un cerebro impresionante. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo hace como cinco años, tal vez, se hicieron un evento en Telmex, donde tuve la fortuna de ir porque, ya sabes, el primo del tío del sobrino trabajaba ahí. Nepotis. Nos consiguió. Nos consiguió boletos. O sea, ya vamos a correr a dos, güey. A los recursos. Sigue me dando nombres. Entre más habla, más gente corre. Sí, güey. Y lo hicieron en la Auditoria Nacional y fue una serie de conferencias que yo estaba impactado. Me acuerdo que tú las inauguraste y estaba... Tenías ahí a Al Pacino, a Michael Phelps, güey. Ay, güey. Güey, estaba cabronsísimo. Al Pacino. Los invito este año. Es el 2 de septiembre. Cumplimos 25 años de hacer... Es un evento que hacemos para 10 mil becarios de la Fundación Telmex. Una de mis chambas... Y este güey que se fue la... Una de mis chambas es la dirección de la Fundación Telmex. Y es un evento que hacemos... Tenemos ya casi 500 mil becados de Fundación Telmex. Entonces invitamos a 10 mil presenciales en el Auditorio Nacional y traemos, sí, a los grandes. Larry King estuvo ahí, güey. Larry King. Sí, güey. Pero estuvo Clinton, estuvo Gorbachev, estuvo... Gorbachev, güey. Hillary estuvo... ¿Quién quieres, güey? De deportistas ha estado Pelé, ha estado Magic Johnson, ha estado Jordan. Phelps. Digo, Jordan o Phelps. Bolt. Sí, sí, sí. Checo. Sí. No, no, digo... La verdad son increíbles. Sí, es un evento muy padre. Pichis eventos increíbles. O sea, de verdad... Sí, sí, es un evento. Sí, sí. Sí ayudan muchísimo. Imagínate 10 mil becarios que están justo empezando a emprender o empezando su carrera. Cuando estás buscando inspiración, o sea, realmente si te ponen enfrente de la persona correcta puede cambiar el resto de tu vida. Sí. Y me acuerdo que ahí me tomé una foto con el ingeniero que él ni la vio. Él sale viendo hacia adelante. Y yo. Con mi amigazo. Pero bueno, voy a leer la que sigue, ¿no? Venga. A ver, esta la manda Big Dan Mond. Así se llama. ¿Qué tal? El anonimato no importa ya que esta historia es bien conocida y muy buena, la garantizo. Ok. A ver si es cierto. Todo se remonta. Sinceramente no recuerdo. Pongamos que fue hace cuatro años. Tenía una entrevista de trabajo en Coca-Cola. Ese día salió de bañarse. Ah, mi esposo. Mi esposo. Tenía una entrevista de trabajo en Coca-Cola. Ese día salió de bañarse y se dio cuenta que no tenía ropa interior limpia. Y me dijo, ¿ahora qué me pongo? A lo cual le respondí, ponte un calzón mío. Y me dijo, ¿cómo crees? Le dije, ¿qué tiene de malo? Es una entrevista. Está mejor no usar calzones, ¿no? No, yo creo que sí me pondría el de ella, güey. ¿Sí? Sí, no. ¿En ese momento tú dirías si me pongo el de ella? Pues no creo que el de la Coca-Cola, amiga. A ver tus calzoncitos. Además era rojo. Sí. Exacto. Colón Coca-Cola. Colón Coca-Cola. Lo compré en una gift shop. En una entrevista... Es una entrevista, no vas a ir a hacer qué. Es una simple entrevista. Ni modo que te digan, bájese los pantalones. En ninguna entrevista te dicen eso. Bueno, en televisión los ochentas chicas. Te impresionaría ver cómo se llevaban los protagónicos en esa época. En ninguna entrevista te dicen eso. Él lo dudó un poco y no queriendo lo hizo. Pues bien, resulta que estando en la entrevista y los que han ido a esas entrevistas saben que les hacen un chingo de exámenes, casi casi como si fueras a entrar al FBI. Al pasar de exámenes y pruebas, le dice la de RH. Pase al baño y salga en ropa interior, por favor. No es cierto. No sé si haya sido como por la época en la que hiciera por tatuajes. Y obviamente mi esposo se quedó dudando un momento hasta que tuvo que hacerlo indicado. Y con toda la pena lo hizo. Seguro, seguro ya sin pantalones, ¿verdad? Ya ahorita, ahorita sí. Que primero hizo un intento con el pantalón arremangadito. No, no, no. Sin pantalón, caballero. Completamente. Al salir la de RH hizo una cara de sorpresa, pero no le quedó más que seguir con la entrevista. Dice mi esposo que lo hacen para ver que las líneas de debajo de sus pompis estén iguales. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué tiene que ver? Que no hay una más abajo que otra o algo así. ¿Cuál es la justificación? Pero ¿para qué iba a aplicar? Ya no entendí. La verdad, no sé para qué hagan ese tipo de examen. No te digo. A ver, esconde esta botella. Y por si estaban con el pendiente, pues obviamente no le dieron el trabajo. Pero nos dejó un excelente anécdito. Yo no entiendo por qué te quitarían los pantalones en una entrevista de Coca-Cola. No, pero además para ver las líneas de las... Qué raro, ¿no? Qué raro. O sea, a menos de que estén buscando a alguien que específica... Alguien que nos escriba si sabe qué tiene que ver con qué, con la inteligencia, con la capacidad cognitiva. O cuánto vas a aguantar manejando un trailer, ¿no? Sí, sí, sí. Significa que ese arquitecto no va a dejar las cosas parejas. No entiendo cómo afectaría. Guau. A ver, acá hay otra que nos manda Marifer Guerrero Silva. Perdón, paréntesis, ¿todavía haces entrevistas de chamba o ya nada? Sí. ¿Sí todavía? Sí, sí, sí. ¿Y te gusta? No, mucho. ¿No? No, no mucho. Es que ya de cajón yo creo que ya sabes todo lo que te van a responder, Ya conoces todos los perfiles. No, pero muchas veces sí las hago para ver a la gente, ¿sabes? Viendo a los ojos te das cuenta de muchas cosas. No te caga cuando te preguntas estas cosas como de ¿cuál es tu peor debilidad? Que a veces me comprometa de más. Así estas cosas que dices ¡Ay, aguas con tu defecto! Que soy demasiado perfeccionista. Que soy muy bueno y la verdad es. Sí, sí, sí. ¡Ay, aguas con tu defecto! ¿Sabes hablar inglés? A little butt. A little butt. Este pone ¿Qué oña qué oye cotorros? Esta se va a llamar ¿Tú qué me ves gorda? Ok, así la tituló. No sé si... ¿Es anónimo? No, puso su nombre Marifer Guerrero. Pues resulta que hace unos años estaba desempleada. Miré el típico letrero de se solicita y pues como andaba dejando solicitudes a lo desgraciado pues ahí también. Pero en este caso me dijeron espérame poquito y ahorita te atiendo. El lugar era una boutique y yo tenía experiencia en ventas así que sería fácil. En lo que me senté a esperar que me atendieran había una señora que se me quedaba viendo mucho y yo como toda buena mexicana sin miedo al éxito le dije bueno, ¿tú qué tanto me ves gorda? Como todo buen mexicano bien agresiva en su entrevista. ¿Tú qué me ves? Seguro era la persona que la iba a entrevistar. Sí, seguro. Para allá de ir. Seguro. Que le dijo ¿soy o me parezco? Pues resulta que la señora la dueña de la boutique pues obviamente lo que decía el de hay que ser bueno fuera de la entrevista hay que ser bueno de todos lados. Pues resulta que la señora la dueña de la boutique era la que me iba a entrevistar. Se me caía la cara de vergüenza pero eso me pasa por andar de peleonera ja, ja, ja y pues ya me fui de ahí toda avergonzada y sin trabajo. Pues sí, obviamente nos iban a dar ese trabajo. En la entrevista de cajón tendrías que no ser una mierda, ¿no? ¿Por qué le volteas a decir que me ves guay? Pero en la entrevista y en la vida, güey. En la vida. Yo me he topado con gente con quien le hice un favor por buena onda y que de repente lo he necesitado o se me ha aparecido y me ha dicho güey, ¿te acuerdas cuando me hiciste ese paro? Sí, sí, sí. Oye, estoy a tus órdenes aquí y allá. En la vida, mira, funciona porque se te regresa. Sí. Pero si no se te regresa, funciona porque te sientes bien. Sí, ya nada más partiendo de ahí. No esperando algo de regreso. Te sientes bien. Se siente padre ser buena onda. Completamente de acuerdo. Se siente bien. Yo lo decía y lo dije varias veces ya en la cotorriza, pero de verdad me quedó muy claro y el ejemplo es chistoso, pero alguna vez escuché a Lolita y Ala decir qué bien se siente hacer el bien y la verdad es que sí. O sea, si tienes oportunidad, la verdad, sientes bien. O sea, si lo haces de corazón sin esperar absolutamente nada a cambio, te sientes bien. Las cosas de la fundación deben ser de lo que más disfrutan, ¿no? O sea, ver que están ayudando a alguien. Es una chamba por la que yo podría pagar si la verdad es padrísimo, pero pero no necesitar, digo la fundación 500 mil becas, un millón de cirugías extramuros. Te puedo dar cifras, cifras, pero eso porque lo puede hacer la fundación Carlos Lim y la fundación Telmex. Pero una sonrisa, güey, una sonrisa. Comprar unos tacos al que te está pidiendo dinero afuera del restaurante. La verdad es todo eso. Digo, suena muy trillado, pero ayudar a la abuelita a cruzar la calle. Sí, pero una sonrisa, con eso cambias el día de alguien. Cargar la maleta de la señora que no pueda adelante. Ese tipo de cosas. No colarte en una cola. No sé. En TikTok me gusta mucho seguir ahora a una cuenta, creo que se llama Spread Kindness, una cosa así, que salen a la calle y nada más le dicen cosas buenas a la gente. O sea, va caminando un güey y le dicen, tu outfit está padrísimo. Y los ves como se le ilumina la cara de una chava caminando y te quedó increíble el pelo. Puta, hay gente que hasta llora de la felicidad de hace cuántos días no le decían algo padre a la persona que va caminando. Y el güey a TikTok lo único que sube es salir a la calle y o regala dinero o le dice a alguien una cosa buena onda de te ves muy bien, me gusta tu outfit, qué bonita estás. Y ves a todo el mundo cómo le cambia el día y se lo dicen. Yo tengo un hashtag en Twitter que usé mucho al principio que Twitter era de cuates, porque ya pongas lo que pongas te mientan la mano. Twitter para mí es la más agresiva. Es muy agresiva, es muy agresiva. Pero yo tengo un hashtag que dice sonríele al güey de junto. Así nada más, ¿no? Sal y sonríele al güey de junto. Ya te ponen, ¿por qué sonreírle hijo de tu pinche madre? Qué agresivo se ha vuelto tu hija herva. Hasta cállate los hicos. Yo creo, oye, sí, 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 güey, guárdate tus pinches dientes, ¿no? Este. Y ahora que ya no lo compramos, peor de agresivo. Yo tenía esperanza de que si lo compraba por lo menos se iba a deshacer de varios problemas que tiene la plataforma, los bots. De repente ves esta guerra de bots entre políticos que dices yo quería ver memes. Güey, ya se ganan candidaturas en Twitter, güey. Literal. Ya literalmente conducen tu línea de pensamiento a través de los tweets que te ponen para que leas. Qué herramienta tan poderosa son las redes sociales. Impresionante. En Vice hay un documental de las granjas estas de bots, de gente que se dedica a pásale aquí mi local y ves conectados ahí un sinfín de servidores y te dicen si quieres ahorita yo tumbo cuentas, pongo hashtag. A Trump le sirvió muchísimo ser quien era en redes, Muchísimo. Bueno, Ganó así, sí. Oye, el presidente del Salvador ganó en redes. O sea, ya no puede ser un político ganar una elección si no estás fuerte en redes. Sí. Pero al mismo tiempo también qué rollo con las redes, ¿no? Qué delicado es saberlas asimilar bien, ¿no? O sea. Híjole, es muy complicado el tema de las redes. Yo siento que es complicado. Todos estamos aprendiendo con el movimiento como que para todos es nuevo. Al final del día no tienen ni quince años. Hasta los mismos algoritmos que están diseñando. De repente se dan cuenta dos años tarde, oye, le estamos causando depresión a una generación completa. Es a eso, Iba. El político la necesita para tu empresa. Puede ser una maravilla las redes sociales porque te puede ayudar muchísimo a vender, a empezar, a no pagar publicidad, ¿sabes? Pero luego el chavito o la chavita que está viendo al vecino bailando en el antro lleno de cosas divertidas o recargado en un porch que se encontró en la banqueta, güey, y dice, ¿cómo ven, Acando? ¿No? Ya. Y la vecina dice, ¿pero a qué hora le fue también? Y la neta es que se encontró el porche en la banqueta y la neta es que ese momento del antro fue el momento top de su mes. Exactamente. ¿Sabes? Y esta chava solo vio 15 segundos de eso y le provocó ansiedad. Le provocó ansiedad y le provocó fomo y le provocó hasta depresión y les está provocando hasta suicidios. Y yo creo que es un mensaje importante para los chavos. No se la crean. Nadie sube sus fracasos a las redes sociales. Exacto. Y nadie es 100% feliz durante su vida. Antes de grabar este episodio Arturo ni nos dirigió la palabra. La verdad llegué y es hola Arturo oye ahorita que empecemos. Guárdate tus pendejas ahorita que grabe. No, 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 no me desconcentren. Pero sí es cierto. Imagínate la razón. Imagínate el perfil de un chavo de veintitantos que está saliendo de la universidad, no consigue trabajo y ve justamente a un güey en YouTube que ya tiene cien mil seguidores y subió la foto con el Lamborghini que ni es de él en un viaje a Cancún que él no pagó y que justo eso fue su highlight de los últimos seis meses de su vida y ya bastó para que todos los demás digan, no, entonces yo soy una mierda, yo no, 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 no le voy para ningún lado. Nadie nunca sube a redes sociales. Este güey que bien le va. Nadie sube sus fracasos. Exacto, nadie dice ay, ¿cómo ven? Me cortaron la luz porque no le he podido pagar en dos meses, amigos. Sí. Bueno, si ves mi Insta de ayer, mi story, que como no me siguen, par de ocaldras. A ver, ahorita mismo. ¿A poco tú si nos sigues a nosotros? No, tampoco. Ahí está. Pero ve mi story. Yo tampoco. Ve mi story, ve mi story. No sé si pueda. Ay, mía, ok. No están presumiendo que te haré mamado. Espérate, espérate, güey. Acuérdate, lo que sale en las redes de los demás no siempre es la realidad. Te tropezaste. Ve como hacen las barras. Ah, claro. ¿Ya viste? Claro, totalmente, claro. Y eso es justo las redes. Nos hemos encontrado con gente con la que hemos trabajado. Y yo lo pongo a propósito para que se den cuenta que no es cierto. Es un story donde salgo haciendo barras así picudísimas y super mamey. ¿No? Y luego el siguiente story es que son unas barras que tienen un escaloncito con pesas y entonces te empujan hacia arriba. Te mandan para arriba. Y pongo en el primero música de Rocky, ¿no? Y este... Y voy por 10 series de 10 sin que se vea el escalón. Sin que se vea el escalón. Y en el segundo se ve el escalón y les pongo ahí, ¿no? Aguas con lo que ven en las redes porque no siempre es cierto lo que están viendo. Totalmente. Hace poco lo platicamos. Conocimos a un güey de estos que se dedican a decir que tienen 200 coches y 47 aviones. O más bien conocimos a un güey que le prestaba cosas. Que le prestaba cosas a ese tipo de güey. A ese tipo de personas de internet que nos decía güey, yo una vez a este, la persona de la que nos hablaba, yo le dije chécate mi nueva moto, dale una vuelta y que el güey le contestó ¿qué tal que grabamos un video en el que yo te estoy regalando la moto a ti? Sí, güey. Le están prestando una moto para dar la vuelta y él le responde con un mejor hay que pretender que yo te la regale. Y como redes sociales se supone que es orgánico, que es real, que es cercano, pues la gente lo toma con muchísimo más aprensividad que la televisión, por ejemplo, que los ves mucho más lejanos, es gente que está viviendo el sueño, que son estrellas, que tampoco es cierto que son felices 100%, pero todavía en redes sociales mucho más, güey, porque estás viendo a tu vecino que de repente ya ahorita viaja en avión. Justo un Carlos Muñoz, güey, de vamos a mi avión. Ni es tuyo, güey. ¿Qué mamás? Tú las ves con su bolsa bien padre, pero ya tienen un orden de aprehensión. Eso no lo sube. Y yo les voy a decir una cosa que es peor todavía. Hay sus excepciones, pero quien sí lo tiene no lo sube. Sí, no, para nada. Exactamente. ¿Cuándo has visto al ingeniero? Chéquense lo que me compré en Saks. Yo la persona que conozco de más, más, más lana se mueve con una persona de seguridad que va como civil en un Zuru bastante culero. Que también ese para mí ya es el otro extremo. Si yo ya tengo tanta lana, sí me vas a ver llegar. Es que lo que no quiere es llamar la atención. Si te compras algo para darte un gusto, es para darte el gusto a ti, no para darle gusto a los demás. Totalmente. Luego me dicen, te vices como payaso, pero es ropa que siempre me quise comprar. Me gusta ponerme. Ahí sí, cada quien su rollo. Yo me siento bien así, claro, sí. Y suena a consejo de tío y es un cliché, pero por algo es cliché. Toda esta onda de cómprate cosas para que los demás digan qué padre que lo traes, no te va a llenar, no te va a hacer feliz y la neta, solo estás llenando una agenda que no te va a llevar a ningún lado. La ropa de marca, las diferentes marcas, tú ve a cualquier tienda ahí en Presidente Mazarí y el Gucci así grandotote y el seña por acá, ¿no? Y el... Sí, andar de comercial. Y el otro día una de esas marcas que no voy a decir el nombre me dijo, oye Arturo, te queremos regalar, bla, 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 bla. Dije, ah, pues ahí me doy una vuelta. Todo, todo. Traía la marcota. Le digo, oye, yo no puedo poner nada de esto, no me gusta, no soy tu anuncio. No soy tu aparador, güey. ¿Por qué? Me dice, porque tú no sabes cómo la gente lo que quiere es que sepan que traes algo de marca. Qué horror, ¿no? Sí, ya a mí me gusta al revés. Digo, todos de repente tenemos ese tipo de gustitos, pero me gusta al revés, que sí sea de esa marca, pero que no a todas luces se vea que es esa marca, ¿no? Te la estás comprando. Eso exactamente, sí. Miren, pero mira, pero está discreto, está chiquita, está chiquita, y es el alí, y además es casu. Es el alí, sí. No dice, aquí hubo así. Güey, empezó a decirlo y volteé a verlo y vi el voz y dije, puta, me lo voy a... Yo también justo pensé que bueno, que hoy traigo una negra, mira, sí. Pero sí entiendo esta onda. Por ejemplo, Sara hace todo lo contrario, ¿no? Exacto. Sara, no te das cuenta que traes ropa de Sara y se ve muy bonito. Además, porque se roba todos los diseños. Yo, por ejemplo, yo sí lo hago mucho, pero con los tenis. Es otro que ha sido éxito. De mis tenis, te queda clarísimo como que traigo, pero sí en lo demás como que prefiero colores planos porque aparte hasta sí hago mi outfit. Sí. Pero yo también comparto eso de que cuando por fin me pudo alcanzar para marcas que yo siempre vi en vitrina, sí me las empecé a comprar. O sea, también había una parte de mí que era como de claro que quiero esta pinche chamarra que nunca me pude comprar. a lo mejor te gusta. Hay gente a la que le gustan los coches. Yo gasto más en mi ropa que en autos coches. ¿Tú coleccionas algo, Arturo? O sea, que digas, este sí es mi guilty pleasure. No, fíjate. ¿No? ¿Nada de nada? ¿De coleccionar? Yo fíjate que siempre he pensado que el rollo de tener colecciones ayuda hasta que hasta que te estés, bueno, es que a ti no te hace falta trabajo, pero... Tus estampas del mundial, pero... Sí, bueno. Los álbums, los paninis todos los he llenado, sí. Sí, claro. Pero así algo que coleccione. Qué cagado cambiar stickers con Arturo Elías Ayuso. No te conviene, güey. En un Sambor de Carso ahí con tu listita de la 134. Esa te la puedo cambiar por siete, güey. No te conviene. Ya me imagino cómo vas a ser para cambiar en tapitas. Si yo me envergaba en la universidad con güeyes que no me cambiaban. A mí esa parte de los álbums me encanta que como que no hay un límite de edad. Entonces, siempre en épocas de mundial de repente ves a un señor en sus 70s con un niño chiquito así de cuatro intercambiando cosas. Cómo une a todas las generaciones por más que tú hayas nacido con un iPad en la mano a todos nos gustan los álbums. Yo a la fecha me voy a un mercadito que está cerca de mi casa y ahí normalmente cuando es mundial o Eurocopa hay una señora con un chingo de cajas abiertas y ahí le vas cambiando. Yo también tengo en una esquina que sí, así, así. Es buenísimo. ¿Cuál le falta, joven? Esta y esta señora. Órale. ¿Pero no dirías entonces que hay algo que colecciones como tal? Pues no, no me acuerdo. Alguna época coleccioné orquestas. Así orquestitas de diferentes cosas. No, no, no. Ya tenías seis tubas en la sala. No, no, orquestitas desde cartón hasta de vidrio. Sí, pero ya luego lo dejé. Y ahorita un hobby que tengas. A mí me pasa que... Me encantan los deportes. Más que hobby, yo juego tenis todos los días. Ok. Cuando puedo jugar fútbol, me encantan los deportes. Mi hobby, mi hobby. Sigues muy cercano al fútbol, ¿no? Me imagino. Sí. Sí. Sigue siendo puma. Así que ahorita te iba a decir que hasta la cuna, pero no combina. No, ahorita ya es águila, ¿no? No, no. Qué pachó, qué pachó. Oye, Arturo, pues siempre, siempre te preguntan esto. Seguramente ya lo has dicho mil veces, pero algún consejo real así fuera de como de normalmente el cliché de sigan sus sueños que le pudieras dar a gente que sí quiere emprender. O sea, que neta sí te tiene como referente porque obviamente eres referente para muchísimas personas. O sea, algún consejo. La vez pasada estabas diciendo no siempre tienes que emprender, ¿no? O sea, tampoco te quedes con esta idea de siempre tener que inventar algo que alguien no ha hecho ya. No, no. A ver, es súper válido no emprender. Hoy está de moda y estos que mencionabas te impulsan mucho. Si no eres emprendedor, no sirves para nada. No es cierto. Esta falacia, ¿no? Si no tuviéramos muchísima gente que es buena para su chamba y que lo que debe de hacer porque lo hace muy bien es una chamba, imagínate, estaríamos perdidos. Todos tienen que emprender, ¿no? No se vale que les digan que si no emprendes no sirves al revés. Es importantísimo que hagas una chamba a la que te guste. Creo que sobre todo volverte bueno en algo, ¿no? O sea, creo que es mejor orientar hacia allá. Para allá voy. Yo creo que cada quien nacemos con diferentes habilidades de diferentes cosas, ¿no? Totalmente. A mí me gusta mucho el fútbol, pero tengo primos que, güey, tienen dos pies izquierdos, ¿no? Y nunca pido jugar fútbol. Si eres bueno para emprender, si conoces tus números, si te apasiona un tema, si traes muchas ganas, prueba. También se vale probar y también se vale equivocarse y también se vale ponerse un trancaso y levantarse. Y si no, a lo mejor no era lo tuyo y ya te vas a buscar una chamba. Si no tienes que probar, tampoco necesitas probar. Pero el consejo que le doy a quien sí lo haga es que sea un emprendimiento de algo que te apasione, que te guste, que te despiertes en la mañana y digas que fregón que ya voy a ir a hacer esto y que te duermas en la noche y estés con la luz apagada diciendo, puta, mañana voy a hacer este cambio y se me ocurrió esta nueva idea y traigo... O sea, que de verdad lo sientes emprender es un acto de soledad. Empiezas solito contra el mundo y nadie te cree y nadie confía en esa idea en la que vas a tener que ir solo. Yo hago el comparativo en el libro como el tenis, ¿no? Estás solito y tú eres tu bronca ganar o perder el partido. Ya que tu emprendimiento empieza a ser realidad, lo comparo con el fútbol. Entonces, tienes que hacer un buen equipo porque si no, no funciona ese emprendimiento. Sí, sí, sí. Rodearte de gente adecuada. Pero lo que yo te recomiendo es que sea algo que te apasione, que conozcas de números. Si no sabes de números, te suplico que no emprendas. Te lo suplico porque vas a tronar. Te doy mi palabra. Acaban en problemas peores de donde partimos. van a tronar. Sí. Si no entienden cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos, cuál es su utilidad bruta, cuál es su utilidad neta, cuánto tienes que pagar de impuestos, cuánto tienes en tu balance, cuánto es tu activo, cuánto es tu pasivo. Si no entiendes eso, no emprendas porque vas a tronar. ¿No? Sí, totalmente. ¿Cuánta gente no parte de están en la quiebra a sigo estando en la quiebra pero ahora le debo tanto al banco? Claro. Porque pensaron que por ahí... Olvídate al banco, me prestaron mis jefes o me prestó mi compadre y ahora no tengo que pagárselo. O luego los prestamistas que cuando no te presta el banco acabas en manos de peor gente. Por favor, no tomen préstamos de agiotistas, se los ruego. Son impagables aunque tengas el mejor negocio del mundo. Son impagables. Ahora hay unos de internet que de hecho me ha llamado la atención. Mucha gente me ha escrito de repente como para pedirme ayuda de que ayúdame, estoy metido en tal bronca. Mucha gente ha estado viendo que cae en unos como préstamos, no sé si es en una app o en un portal que son en internet a cambio de todos tus datos y entonces si tú no empiezas a pagar empiezan a decirle a toda la gente que tú conoces que no pagaste usureros modernos. Antes te rompían el hocico, ahorita te exhiben en redes. Justo, entran en pánico de es que tienen todos mis contactos y le van a decir a todo el mundo que debo dinero y que no sé qué y yo creo que es el peor lugar en donde buscar dinero. O sea, sí, sí, tengan mucho cuidado porque he notado que hay mucha gente en internet ahorita que le debe a estos prestamistas de internet. Y también ubiquen cuando es sueño y luego necedad. También hay veces en las que no va para ningún lado y pues por más que te ha pasado. A veces se puede confundir el ser perseverante con ser terco. Sí, ¿no? Sí, o sea, lo que decía Arturo, pues yo desde un principio toda mi vida he querido jugar fútbol, pero de cajón peso 90 kilos y mido 1,73. No, no va a suceder. Pero lo que estás diciendo es bien interesante. Luego creen que su sueño es la neta del planeta y nadie más cree que la necesidad que estás... Ese es otro consejo. Ojalá que encuentren una necesidad que no esté resuelta y la resuelvan. Yo creo que eso es... Te abre un camino muy grande, pero si tú crees que vas a resolver una necesidad, pero no sirve de nada y solo tú le crees, pregunta y asesórate y con gente que le tengas confianza y que te tenga cariño sobre todo, que no te quiera jalar para atrás, ¿sabes? Sí, luego llegan así con máscaras. Ya resolví que cuando hables no escupas para los lados. Pues hijo, pero no va a andar con una puta máscara. Exacto, exacto. Y también escoger sus sueños, ¿no? O sea, hay unos sueños más difíciles que otros, evidentemente, si crees que eres el único con el sueño de ser futbolista, te vas a encontrar con una triste, triste realidad. Si tu sueño es ser actuario, ¡hey, encamínate! Creo que está menos competido que querer estar en Hollywood. Pues Arturo, mil gracias, qué chingón, qué honor tenerte aquí, de verdad, qué padre platicar contigo. Todo lo que tienes que contar y decir es cabrón. Y además, está aquí echándole el gol a su libro, El Negociador, que ya me firmaron. Sí lo voy a leer, de verdad, sí lo voy a leer. Sí, léelo, léelo. Y mil gracias, qué chido. Algo que quieras anunciar además, que te sirva aquí en redes, es tu casa, cuando quieras regresar. Que te sigan en algún lado, que vayan a seguir algún proyecto, algo. La verdad, yo digo, ahí estoy en mis redes como Arturo Elías en casi todas, arroba Arturo Elías, pero la verdad, lo que me importa más es de verdad, de corazón, decirles, sean buenas personas. Me cae que siempre da buenos frutos. Neta, neta, ser buena persona así de fácil siempre te va a traer cosas muy fregones. Sí, hay dos caminos, ser una mierda, ser buena persona, vete por el de ser buena persona. Igual los dos son fáciles de agarrar. Y sabes qué? Luego dicen, es que la meta de la felicidad, la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino de todos los días. Y ir en ese camino de la felicidad es ser una buena persona. Totalmente de acuerdo. Porque eso es lo que te va a hacer feliz. Sí. Al final del día eso es lo que te va a hacer feliz. Pues ahí está. Muchas gracias. Les mandamos muchos abrazos, muchos besos. Nos vemos el miércoles. Espero les haya gustado. Se puso cabrón. Ya lo saben porque ya lo vieron. Nos vemos en el siguiente episodio. Que empiecen una muy buena semana, Cotorro. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, producción. Señores, señoras. Ladies.